Oaxaca Paranormal Donde se viven las leyendas Siempre he tenido problemas con el fenómeno conocido como la subida del muerto. De hecho, mi suegra me platicó que en su pueblo creen que esto le pasa a personas sensibles a las presencias extrañas. Incluso, ellos los nombran como los perseguidos. Y son personas que deben de protegerse mucho al dormir. Yo prefería creer que se trataba de la parálisis del sueño, pero en una ocasión tuve una experiencia tan aterradora que me hizo ya no tomarlo tan a la ligera. Recuerdo que estaba a punto de dormir. De hecho, ya me encontraba envuelta en mi cobija. Comencé a sentir la mirada pesada y de pronto me encontraba en la casa de mi papá. Era la víspera de San Juan y recordé que a las 11 de la noche comenzaba la quema de los juegos pirotécnicos. Me levanté de la cama, me abrigué y cerré la puerta para alcanzar a mi familia en la explanada de la iglesia. Mi casa se encontraba a cinco cuadras de la iglesia, pero todas las calles estaban vacías y oscuras, ya que la algarabía esa noche se centraba en la festividad del pueblo. Y desde lejos podía escuchar los sones de la banda y los buscapiés de los toritos y guajolotes. Recuerdo que sentía el frío de la noche en mi cuerpo mientras caminaba sola. Ya me faltaban dos cuadras para llegar y a lo lejos vi que venía un hombre con un sombrero. Pensé que tal vez era algún vecino que iba a su casa al baño o simplemente se había cansado de estar en la fiesta. La lámpara de la esquina parpadeó y de repente se apagó. La banda dejó de tocar y todo quedó en silencio. El hombre se iba acercando. Vi que además del sombrero tenía un jorongo. Cuando estaba más cerca le dije ¡Buenas noches! Sus pasos resonaron más y vi cómo tomó su sombrero para responder mi saludo. Yo lo miré para ver si era alguien conocido, pero cuando se quitó el sombrero y levantó el rostro solo pude ver una cara totalmente blanca con unos enormes ojos negros rodeados de numerosas venas rojas que contrastaban con su palidez. Me congelé de terror y vi que aquel ser al darse cuenta de lo asustada que estaba comenzó a sonreír hasta que de sus labios brotaron unos enormes colmillos. Levantó su jorongo como si fueran enormes alas y se lanzó sobre mí para poder comenzar a morder mi cuello. Recuerdo que gritaba con todas mis fuerzas y el hombre del sombrero volvía a morder. La sangre escurría de sus afilados dientes y también tenía unas largas uñas con las que arañaba mi cara. Grité una vez más. Sentía como latía mi corazón y como me ardían los arañazos. ¡Déjame! ¡Déjame! Seguí gritando y cuando volví a abrir los ojos vi todo iluminado. Enfoqué la mirada y vi que me encontraba en mi cuarto. Mi esposo me miraba asustado pues había intentado despertarme a cualquier manera cuando me vio que estaba forcejando en mis sueños. Vi la hora en mi teléfono. Era de madrugada. No era ni medianoche ni estábamos en junio. Mucho menos estábamos en el día de San Juan. La cara y el pecho aún me dolían y mi corazón en cualquier momento iba a salir. No encontraba explicación para esa pesadilla pero tiempo después leí del tema y al parecer recibí una visita que muchas personas en el mundo han sufrido. Conocí al hombre del sombrero. El sombrero. No, 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 no Gracias por ver el video.